Voy a hacer una prueba, voy a entregarle un torniquete a alguna persona de los que ya conocen y saben el uso de los torniquetes y voy a entregarle el nipro para que lo ponga, sin que lo conozca, a ver que tan rápido lo coloca y luego haremos otro segundo ejercicio donde colocaremos el nipro en personal que acaba de recibir la instrucción con CAT de séptima generación y con softy y ellos van a poner también, sin conocer el nipro, lo van a colocar, vamos a ver que sucede Toma, este Un saludo a tu compañía en el brazo, en el brazo, en el brazo ¿Qué tal aprieta? ¿Qué aprieta? ¿Vos se te hizo más fácil este o el negro? Este se me hizo mucho más fácil Póngatelo a su compañera en la pierna, órale, quiero ver Un saludo a su compañera Un saludo a su compañera Un saludo a su compañera